Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a analizar el comunicado oficial sobre la lesión de uno de los cracks del FC Barcelona y lo último de Laporta que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto también vamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like! Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver la reacción de Antoine Griezmann tras el partido de ayer en el que empezó el partido en el banquillo. Este sábado el Barça consiguió una importante victoria al imponerse por cero goles a dos ante el Sevilla de Julian Lopetegui, uno de los equipos más difíciles de vencer de la liga. Ante este resultado y a pesar de no haber disputado ni un minuto, Antoine Griezmann mostró su satisfacción y felicidad por el resultado en su cuenta personal de Twitter. Griezmann se quedó en el banquillo de suplentes como decimos y no ingresó al partido en ningún momento, entendiendo que Ronald Koeman está haciendo las rotaciones pertinentes para que sus jugadores cuenten con los descansos necesarios para afrontar el final de la temporada. A pesar de ello, se le notó bastante vinculado al encuentro, aclamando las acciones de sus compañeros y celebrando los goles como si estuviera dentro del campo. Posteriormente, tras la culminación del compromiso y la certificación de la conquista del Barcelona, Griezmann utilizó su cuenta de Twitter para postear un mensaje en el que escribió Win-Win-Win, traducido como victoria, victoria, victoria. La felicidad del francés fue notoria y aunque no fue de la partida, hizo notar su sentimiento culé con esta pequeña celebración. El exjugador del Atlético de Madrid fue suplente por segunda vez consecutiva en el partido ante el Sevilla y aunque en esta ocasión no pudo entrar a ayudar a sus compañeros, vivió el encuentro muy de cerca. Desde su llegada al Barcelona en 2019, a Griezmann se le ha visto en repetidas oportunidades mostrando efusividad e involucramiento desde el banquillo de recambios entre o no a jugar. Tras toda la polémica que abarcó Antoine Griezmann a principio de la temporada debido a la situación sobre su posición en el campo, entre otras cosas, el francés por fin ha encontrado su lugar y ha logrado sacar provecho del mismo, dando un notable salto de calidad durante el presente año. Sin embargo, y aunque se ha vuelto importante en el esquema de Ronald Koeman, el campeón del mundo sabe aceptar la suplencia cuando así lo requiere. Griezmann ha conseguido participar en 22 goles esta temporada, marcando 12 por su cuenta y asistiendo 10 más a lo largo de los 35 partidos. Ya ha superado en 6 la cantidad de pases de gol que otorgó la pasada temporada y está tan solo 3 tantos de igualar su cuenta goleadora de la campaña 19-20 en la que llegó a disputar 48 compromisos. Por tanto chicos, esta fue la reacción de Griezmann ayer tras el partido. Vamos a hablar ahora de la nota negativa de Pedri González y es que el Barcelona ha confirmado su lesión. Después de haber estado en vilo como consecuencia de los problemas musculares de uno de sus futbolistas más determinantes, el Barça respira aliviado porque el alcance de la lesión de Pedri González no es tan grave como se había pronosticado. Pese a ello, el joven talento que destacó en las filas de las palmas no podrá ser de la partida en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey Central Sevilla. Dice así el comunicado oficial, la valoración médica y las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que el jugador del primer equipo, Pedri González, tiene un estiramiento muscular en el soleo de la pierna izquierda, es baja y su evolución marcará la disponibilidad. Ha publicado el conjunto culé a través de sus medios de comunicación oficiales y es que aquí podéis ver el comunicado en Twitter, pero como prácticamente hace siempre el club no da un plazo de recuperación. Vamos a hablar ahora chicos de Laporta y es que ha tistado de lo lindo a sus rivales en el último debate electoral y es que dicho debate tuvo como protagonista Laporta ya que era el único de los tres candidatos que no se había presentado a los debates anteriores. En la confederación mundial de peñas del Barcelona, Laporta, presidenta azulgrana entre 2003 y 2010 quiso defender su condición de favorito, además se dirigió sin pelos en la lengua hacia Víctor Font y Toni Freysa. Dijo lo siguiente, Víctor si sigues repitiendo que Xavi Jordi Cruyff, Benayges, es que no conoces la realidad del Barça, te han desmentido, tú dices que has trabajado mucho, pero no sé si bien porque has tenido que rectificar varias veces. Además el señor Font ha dicho que Ferran Soriano es su amigo y Ferran Soriano dijo recientemente en un programa de televisión que el Barça debería explorar las vías de la sociedad anónima deportiva. Además envió un mensaje de calma a los socios y dijo le diría a los socios que estén tranquilos porque la situación de máxima dificultad económica es reversible, tenemos unos activos muy fuertes y se hará un plan de choque que permitirá restablecer la tesorería. No hagan caso a los mensajes de pánico que llegan porque durante nuestra historia hemos pasado momentos así, la experiencia es un valor en estos momentos, experiencia, preparación y determinación. Queremos que vuelvan las noches mágicas de la Champions. También se refirió a la situación del primer equipo y comentó lo que haremos en cuanto lleguemos será motivar a nuestros jugadores y nuestros entrenadores. Queremos que vuelvan las noches mágicas de la Champions porque la situación es coyuntural. Con las hipótesis que trabajamos contemplamos que el público volverá a final del año al Camp Nou. Una parte de la refinanciación de la deuda podrá ser reestructurada pero hay dinero que hay que pagar con obligación a clubes. Y tendremos que hacer bonos como hacen todas las empresas. Me sorprende que le llamen bonos la puerta. Pero en fin, no quiero desestabilizar el equipo ni al cuerpo técnico. En el Barça no hay temporadas de transición. Pensad que la experiencia es un grado. Por tanto, la puerta que atizó a Víctor Font por Xavi y Jordi Cruyff. Pero es que no hizo menos con el otro candidato, con Toni Freysa. Y es que los dos candidatos, tanto la puerta como Freysa, tuvieron un momento de tensión cuando hablaron del pasado. Se vivió cuando hablaron de la lista de espera de socios sin abono. Freysa, como miembro de la directiva de Sandro Rosé entre 2010 y 2015, que activó una acción de responsabilidad social contra la directiva de la puerta, recordó que el equipo de Rosé fue quien activó dicha lista de espera. Comentó así la puerta, quítate la amargura y el rencor cuando hablas de nosotros. Dejamos el mejor Barça de la historia. Si no te gusta, dijo la puerta. Freysa le respondió, Joan, no te enfades. La lista de espera estaba parada. Centrándonos ahora en las intervenciones de la puerta, esto fue lo que comentó sobre el proyecto del Espai Barça. Hay que saber el coste. Conceptualmente no está mal, pero hay que tener acceso a la letra pequeña y hay que ver cómo pagarlo. Este es el proyecto más emblemático de los próximos años. Lo que haremos es intentar jugar en el estadio, pero habrá momentos, como en la instalación de la cubierta, que no podemos continuar allí. Apostamos por referéndums telemáticos para decidir al respecto. Por tanto, chicos, tensión en este debate electoral entre los tres candidatos. Un la puerta que ha repartido de lo lindo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!